y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal gente hoy os traigo un vídeo de cómo conseguir los picos minty totalmente gratis muy sencillito como vamos por aquí por pantalla y como veis por aquí yo tengo mis accesorios mint de fornite tengo mi pijama de fornite la verdad que está súper guapo de lujo he ido a la tienda de cia la que está promocionando con fornite este tema de los picos minty como vemos por aquí en pantalla hay cositas muy baratitas a 6 euros los podemos ir al pico por cada compra que hagáis de algún artículo de fornite os van a dar una tarjetita minty una tarjetita minty y me diréis si es verdad o mentira chavales os digo ya que no es mentira que como yo tengo aquí mi tarjeta del código minty está sin rascar para que veáis ahí mirar 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 ahí estamos para que veáis muy sencillito cómo conseguirlos tenemos que entrar a la página de cia conseguir todos estos productos los que quieran hay montones de productos la verdad los más baratos son los calcetines como vamos por aquí los calcetines y esta camisa que estaba a 8 y la bajaron y según me ha dicho un conocido mío le llegó los códigos por cada compra que hacía a imaginaros se compra 6 camisas de esta pues le llega 6 códigos de picos de picos minty tarjetitas a su casa y nada gente esto quería contaros para que ustedes sepan de cómo conseguirlo mucha gente me ha estado preguntando de cómo conseguirlo gratis pues muy sencillo gratis entre comillas entre comillas porque la verdad es que el es que te compras un producto si no quieres ese producto que vas a hacer con ese producto lo vas a tirar o lo vas a regalar lo que sea la verdad yo he conseguido montones de cosas así que os voy a enseñar una por una las cositas que me han llegado y que tengo por aquí y nada vamos por aquí las enseñamos gente y ya estaría por aquí vale qué os puedo decir vale os voy a enseñar por aquí y mirad esto es lo que yo he conseguido tengo por aquí la sondita de de cia cia ya sabes si estás viendo este vídeo ahora sería que me hicieras un poquito de regalitos de forner como por aquí gente yo me he comprado unos unos gallumbos que hay por aquí de fornay la verdad baratitos a 6 euros vienen dos 6 euros de la casualidad que justamente había de mi talla la verdad porque si no no podría ponérmelo que más tenemos por aquí también otro que tiene los bailecitos vamos por aquí vamos por aquí y este es el que está más guapo este es el que más me gusta mirad tiene aquí la letra de fornite y por aquí tiene el como veis la calavera está súper guapo está súper guapo también tenemos el pijama que la verdad es que justamente había de mi talla ya da la casualidad está está ready tiene por aquí el logotico de fornite como veis fornite está guapo está guapo me queda súper bien muy sencillito de mi talla había justamente de mi talla eso lo puedo decir que más por cada artículo por cada compra que te hacías te daban un código mint vale cuando yo llegué la dependiente me preguntó me dice yo no yo no sé nada de esto así que me dijo cuántos códigos les tengo que dar yo le dije yo soy una persona y no le quería decir dos por cada artículo 10 es uno por cada artículo así que si te va si alguien te viene a pedir más está muy equivocado es uno por artículo así que tengo aquí los artículos que he comprado tengo por aquí las tarjetas para que veáis que no es mentira porque después la gente dice no es mentira mucha gente va a decir no es mentira aquí tenemos gente los picos mintis aquí tengo las tarjetitas sin raspar para que ustedes vean que no es mentira una dos tres y cuatro y las que me quedan por llegar por la compra de internet así que gente si este vídeo llega a 150 likes esta tarde voy a hacer directito de office y regalando un código mintis así que espero que os haya gustado este vídeo de información y nada la gente que lo quiera conseguir pues puede desplazarse a una tienda de cerca en España los que vivan en España está claro pueden conseguirlo muy sencillo los que vivan en el centro de Madrid donde vivan Barcelona lo que sea hay montones de tiendas C y A así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dejará un pedazo de like y recordar utilizar el código de creador que vemos por aquí que tenemos por aquí y en la descripción habrán requisitos también para poder conseguir este pico mintis así que gente muchísimas gracias por el apoyo de ayer en el sorteo del pico mintis también que hubo ayer ayer hubo un sorteito así que espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós